La metodología griega nos ha presentado a lo largo de los relatos que contiene grandes personajes y criaturas míticas, mismas que, de una o de otra manera, han quedado bien posicionadas a lo largo de las eras. Tal es el ejemplar caso del Pegaso, el primer caballo que llegó a morar en el Olimpo junto a los dioses. El origen de esta criatura tiene relación con el mito de Medusa, una de las tres górgonas que, antes de poseer su monstruosa figura, era una bella doncella, pero que a causa de esto era codiciada por muchos hombres mortales y divinos, y entre estos últimos se encontraba Poseidón, uno de los dioses más promiscuos del panteón griego. Poseidón apareció en el templo de Atenea, donde la bella doncella realizaba sus oficios como sacerdotisa de la mencionada diosa y la ultrajó, condenándola de esta manera al desprecio de su patrona, quien la expulsaría del templo. No sin antes maldecirla y convertirla en una mujer de piel escamosa, con cabello de serpiente y mirada petrificadora. Pero si deseas saber más de esta historia, te invito a que veas el video dedicado a ella, mismo que está apareciendo en la esquina superior derecha. Medusa, al no tener dónde ir, pues su maldición aterraba y petrificaba a las personas por doquier, decidió ir a vivir en la murada de sus monstruosas hermanas, Esteno y Eureale. Tiempo después del infortunado suceso de Medusa, Perseo sería designado por el rey Polidectes para acabar con la monstruosa Górgona, siendo esto parte de un plano oscuro para desposar a su madre Danae. Pero de esto puedes saber más en el video dedicado a la historia del gran héroe mitológico, mismo que está apareciendo en la esquina superior derecha. Cuando Perseo logró llegar a la murada de las Górgonas, se abrió paso por la misma, aprovechando que Eureale y Esteno dormían para acabar con Medusa. Este, ayudado por un escudo pulido que reflejaba todo lo que veía, mismo que le daría a Atenea, logró cortar la cabeza de Medusa, sin ser afectado por su mirada petrificante. Luego de la decapitación de la monstruosa sacerdotisa, de su cuello emergieron dos seres, pues había quedado embarazada después del ultrajo de Poseidón. Estos seres fueron el caballo alado llamado Pegaso y el gigante Crisaor. Tiempo después, la figura de Pegaso volvió a aparecer en los relatos mitológicos cuando se orquestó la historia de Belorofonte, un héroe mitológico que, entre sus hazañas, se contaba el asesinato del monstruo llamado Quimera, para lo que Poliido, un adivino, le aseguró que si no contaba con el caballo alado, nunca podría ganar. Pegaso era un ser venerado y muy querido por las ninfas del monte Helicón, pues el majestuoso caballo había hecho brotar de un pezuñazo en el suelo un manantial que fue consagrado a ellas finalmente. Belorofonte fue el mencionado lugar en su búsqueda, sin embargo, al no encontrarlo, le siguió buscando hasta que le encontró en una fuente llamada Pirene, en Acrópolis, donde logró tomar al caballo gracias a la influencia de Atenea. Una vez que obtuvo a Pegaso, se armó y se dirigió volando hacia donde se encontraba la terrible Quimera, a la que atacó con una lluvia de flechas, pero no logró hacerle ningún daño, pues su piel era demasiado gruesa. Así que, usó una lanza para combatir contra la bestia en las alturas, junto a Pegaso, pero ni siquiera eso le hizo frente. Finalmente, Belorofonte ideó un plan para acabar con la bestia, mismo que consistía en introducir la punta de su lanza en las fauces del monstruo, aprovechando su aliento de fuego para derretirla, haciendo que el plomo derretido quemara sus órganos vitales, arrebatándole la vida finalmente a la Quimera. Así lo hizo y su victoria fue coreada por toda la región. Luego de esto, Belorofonte obligó a Pegaso a llevarlo al Olimpo, pues aseguraba que su victoria sobre la bestia era suficiente para ser convertido en un dios. Sin embargo, en pleno vuelo, Zeus, molesto por la osadía del mortal, envió a un pequeño insecto a picar el lomo de Pegaso, quien irritó al caballo alado, haciendo que retrocediera arrojando a Belorofonte al vacío. Pero Zeus conservó la vida del héroe, para condenarlo a vagar lisiado por el mundo el resto de sus días, recordando sus glorias pasadas y cómo su osadía le condenó. La figura de Pegaso es, sin duda, una de las más representativas y significativas del mundo antiguo, y su mito, en conjunto con el de Belorofonte, nos aclara nuestra posición como mortales, advirtiéndonos de resguardar nuestra vida de la arrogancia. El majestuoso caballo alado, Pegaso.